Es la primera reunión del Comité Interinstitucional de Asociaciones de Inversión Público-Privadas tras la aprobación en diciembre pasado en la Asamblea Nacional de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que arranca con una cartera de inversión de 2.300 millones de dólares. Son los siguientes, los proyectos viales, Manta-Quevedo, Montecristi-La Cadena, Pifo-Y de Baeza, Bahía-Pedernales-Cogimíes, la vía Ambato-Baños-Puyo, la vía Loja-Catamayo y el proyecto del Puerto de Esmeraldas. Como parte del concurso público abierto para seleccionar a los futuros inversionistas se procedió al respectivo registro de los proyectos. Con la aprobación del comité inicia formalmente la segunda etapa de los proyectos que corresponde a su estructuración donde se analizará con el acompañamiento de la banca multilateral, de forma especial el Banco Interamericano de Desarrollo y el IFC del Banco Mundial, los proyectos se analizarán a profundidad y con responsabilidad para efectos de determinar las mejores condiciones para que estos sean ejecutados con inversión privada. En los próximos 30 días del régimen tiene previsto publicar en una plataforma toda la información para disipar las inquietudes de los interesados. En caso de que no existan interesados corresponderá determinar cuál es la situación del proyecto y habrá que determinar otra modalidad bajo la cual se deberá impulsar el proyecto. Sin embargo, creemos que con el trabajo responsable que hemos venido haciendo de analizar con detenimiento los proyectos, contaremos con los inversionistas y financiistas necesarios. Así toma forma la primera cartera de proyectos cuando al actual mandato le queda un poco más de un año, informó Héctor Romero.